Bienvenidos a su carnicería. En esta temporada del año, Carnicería Dos Amigos les da las gracias por su preferencia en sus dos carnicerías. Deseándoles felices fiestas al lado de su familia y que este nuevo año esté lleno de prosperidad y amor. Estos son los deseos de sus amigos de Carnicería Dos Amigos por la Moana Lane y la Lendenway. ¡Feliz Navidad y propio Años Nuevo! ¡Suscríbete al canal!